Nos encontramos con un experto en el sector de Cedritos. Bueno, Leonardo, ¿qué está pasando con las aguas en Cedritos? Precisamente por la alta proliferación de proyectos en la zona, la situación de la demanda por servicios públicos está siendo definitivamente muy alta. Esto está ocasionando desde luego que en el sector exista una oferta a la entidad prestadora del servicio por parte de los constructores, pues muy alta, que está haciendo que la infraestructura de redes de acueductos sea insuficiente para la alta demanda de proyectos del sector. Eso está ocasionando que algunos proyectos hayan tenido que detener su ejercicio comercial precisamente por no tener con esta autorización, con esta aprobación del servicio público. Y desde otro punto de vista mucho más dramático, el cierre de los proyectos. Algunos proyectos, por fortuna, pudieron hacer esta solicitud con el tiempo suficiente y lograron sacar adelante todos los procesos y trámites respectivos. Sin embargo, en este momento es una situación un poco crítica que en conjunto con la administración distrital vamos a, o estamos haciendo a través del gremio unos procesos de acompañamiento para tratar de contrarrestar la situación de una manera pronta y efectiva para todos. Bueno, Leonardo, un ejemplo de un proyecto que sea ideal para invertir en Cedritos en este momento, que todos los televidentes que nos están viendo digan, bueno, voy a comprar allá. ¿Cuál es ese proyecto? Cedro Reservado 147 está ubicado en la avenida calle 147, número 1469, en el barrio Cedritos de Bogotá. Este es un proyecto que construye la inmobiliaria de los Sauces S.A., una constructora de tradición en Bogotá, cerca de 39 años de experiencia en construcción y ventas de proyectos inmobiliarios. Es una oferta importante e interesante para el mercado, en atención a que es uno de los pocos proyectos conjunto cerrado que podemos decir se está desarrollando en este momento. Nos apartamos del edificio tradicional y volvemos al conjunto residencial que la familia espera y quiere. Además, pues ese tiene zonas comunes interesantes, tenemos parque infantil, zona barbecue, parqueaderos para visitantes, es un conjunto cerrado, reitero, recepción y pues tiene unos apartamentos confortables en unos diseños que aplican para familias recientes, familias que nacen y para familias consolidadas. En atención a que tenemos dos tipos de áreas de 72 metros cuadrados y 91 y 93 metros cuadrados que permiten definitivamente abastecer la demanda y la necesidad del mercado capitalino. Bueno, entonces estamos todos invitados a conocer este proyecto y por qué no, a comprar en un lugar ideal para toda la familia. Gracias.